Por Chiclana, si se puede, anuncia la adhesión de la formación morada y su candidatura municipal a la red municipalista contra la deuda ilegítima y los recortes. Esta red, presentada recientemente en el Ayuntamiento de Cádiz, está compuesta por candidaturas municipalistas, movimientos sociales y plataformas ciudadanas de todo el territorio español. Según el portavoz local de Podemos, Daniel Martín, presentan varios objetivos comunes. Satisfacer las necesidades de la gente, que todos sabemos que son las administraciones públicas más cercanas a donde después la gente pretende ir a que se le resuelvan sus problemas más acuciantes como es el desempleo, como es la pobreza. Entonces necesitamos tener la capacidad para poder gestionar todas estas demandas. Por supuesto, luchar contra la oficia financiera a la que nos están sometiendo. Por un lado, por la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, o la ley Montoro, la ley de estabilidad presupuestaria y, por supuesto, lo que coronó todo esto, que fue la reforma del artículo 135, con nocturnidad y elevosía, tanto por el PP como por el PSOE. Martín ofrece al resto de grupos municipales que se adhieran a la plataforma, ya que en su día, tanto el gobierno como la mayoría de la oposición secundó esta declaración. Desde Podemos, Chiclana, recalcan la absoluta necesidad y prioridad de emprender acciones contra la actual legislación impuesta desde Europa y el gobierno de España. En concreto, piden al gobierno local liderado por José María Román que les apoye en su lucha contra la llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad y, además, van a apoyar la solicitud de tres años de carencia para la deuda del pago a proveedores. Por último, desde Podemos apuestan por hacer efectiva la revisión de los valores catastrales y la devolución del IBI cobrado de más durante estos años.